Es y 20 de la mañana. Empezamos rápidamente entonces con algunas reacciones de lo sucedido ayer con este voto de confianza. Lo hemos llamado pues la resaca del voto de confianza porque estamos con dos congresistas que han estado justamente ayer. Julia Tevez, vocera alterna de Gana Perú, y Pedro Espadaro, congresista de Fuerza Popular. ¿Qué tal? Bienvenidos. Bueno, ¿qué sabor les deja lo sucedido ayer? ¿Se sintieron traicionados un poco con parte de la oposición? No, mire, nosotros tenemos una línea de trabajo, el pueblo peruano nos conoce, hemos sido consecuentes con nuestra forma de pensar y de actuar. Cada grupo político responderá ante sus electores por el cambio de voto, por el cambio de actitud. Nosotros nos mantenemos firmes, a nosotros nos han elegido no para ser dama de compañía del gobierno, nos han elegido para ser oposición constructiva y eso es lo que somos. Apoyamos cuando haya que apoyar, pero efectivamente somos oposición y sabemos ser oposición en el gobierno. Lógicamente, después de 66 votos a favor, 52 en contra, 9 abstenciones, es decir, por un voto, digamos, que ha marcado la diferencia, creo que no se deben sentir satisfechos, al contrario, creo que este gabinete viene con respirador artificial. Esperemos, por supuesto, que le vaya bien, no deseamos que le vaya mal, pero lamentablemente yo coincido con algunos que dicen que no van a poder cumplir lo que han prometido, es decir, tener a un lado a la señora Humala para que no se meta o intrometa en las decisiones del gobierno. ¿No cree en el compromiso de René Cornejo? No, por supuesto. El René Cornejo puede tener muchas, digamos, buenas intenciones, pero del bicho al hecho va a haber bastante trecho, como dice el refrán. Pero lo sustancial de este tema creo que, y esperamos, que el Ejecutivo haya entendido que el Congreso de la República le ha dado un mensaje al Ejecutivo en el sentido de que la separación, digamos, el poder Ejecutivo debe estar fortalecido a través de la figura presidencial y del presidente del Consejo de Ministros que debe ser el vocero del gobierno. No, nadie más debe ser el vocero del gobierno, nadie que no ha sido elegido para ser efectivamente funcionario público. ¿Cosiste, ustedes se sienten tranquilos, triunfadores, satisfechos, o realmente sienten que han salido perdiendo también? No, finalmente lo que se ha hecho un trabajo es de mucha reflexión en estos días y de poder manifestar al país de que primero están los sagrados intereses del Perú. Antes de dejar de lado estos tintes políticos que se han evidenciado en estos días, creo que primero es la seguridad y la garantía de que seguimos con la estrategia, de que hay que trabajar, de crecer para incluir, y creo que ese es nuestro trabajo, ¿no? Y un trabajo en el cual, si bien es cierto, se manifiesta por todo lado la molestia de una primera dama, de una presidenta del partido, incomoda a la oposición y ahora están resentidos. ¿Por qué? Porque no se ha necesitado por lo menos ni siquiera darles una llamada, al laprismo y al fujimorismo. Pero han tenido que negociar con el PTC, ¿no? Ningún tipo de negociación. Han tenido que sentarse a la conversación. Ante todo, la conversación no es pactar. Pero negociación es una palabra, ¿no? El dialogar es siempre pensando en el país. No es dialogar por un interés de país, de acuerdo, pero por una sensación de que hay una presión mediática de que el ministro tal, sáquenlo y les damos la luz verde. No, creo que nosotros no estamos para ese tipo de trabajo. No, a ustedes le han dado la luz verde ahora. Nosotros hemos estado siempre tranquilos, confiados, pero sí, hemos dado mayor garantía de que ahora los voceros, y lo han ratificado los ministros, tienen que difundir lo que está haciendo el gobierno. Y el día de ayer, el apoyo mayoritario ha permitido finalmente que se garantice con los votos y se dé confianza a este... Congresisa, pero creo que usted no está consciente que no ha habido votos mayoritarios, sino que han tenido que sentarse a la mesa y comprometerse a ciertas cosas para que parte de la oposición les dé el voto de confianza. ¿Son conscientes de eso que es una llamada de atención? Somos conscientes, reitero una vez más, de la profunda reflexión que nos ha encaminado y armonizar más nuestro trabajo, porque creo que por un país hay que hacer ese trabajo. Hay que juntarnos, hay que armonizar, pero de las fuerzas políticas que siempre han sido oposición, ni constructiva, reitero, una oposición destructiva, que permanentemente no apuestan por un país, sino que ya están en campaña preelectoral, desesperados así, yo creo que nosotros ahora lo que hay que demandar al país es cumplir con las promesas y aquellos que quieran sumar, bienvenidos, y felicitamos a las bancadas que están contribuyendo con el país. Vamos a dejar al que usted ha mencionado que es oposición destructiva. Bueno, yo lamento mucho, yo siempre hago una sugerencia, la soberbia es mala consejera. Yo creo que hay que hacer una mea culpa y una reflexión, y han tenido todo este fin de semana para darse cuenta que verdaderamente han cometido errores, han cometido errores garrafales, y los han cometido desde hace mucho tiempo algunos voceros del nacionalismo, en el caso del señor Gutiérrez, por ejemplo, el día de ayer dijo, a partir de ahora ya la señora Nadine no se va a meter en las decisiones del gobierno. O sea, él sí entendió que la presencia de la primera dama en el Ejecutivo le está haciendo daño, y no lo decimos nosotros, se lo está diciendo el país, el 80% de los peruanos, de acuerdo a la última encuesta, cree que la presencia de la señora Humala en el gobierno le hace daño al presidente Humala. No se lo estamos diciendo nosotros. Entonces, el decirnos que nosotros estamos resentidos, nosotros no estamos resentidos porque nos llame el señor Cornejo. El señor Cornejo prometió una, digamos, una política de diálogo. ¿Dónde está el diálogo? ¿Solamente llamo a quienes voy a convencer con un comunicado para que voten a mi favor? Nunca nos llamaron, nunca nos llamaron, entiendo que tampoco a Conservación Parlamentaria, entiendo que a otros grupos tampoco. La Acción Popular tampoco, tengo entendido. Aparentemente. Creo que solamente llamaron para pasar con la justa raspando los Alpes, como Jorge Chávez. Yo lamento muchísimo porque en todo caso no hay una voluntad de diálogo, o el primer ministro, como lo señaló en su discurso. Hace un momento acabas de señalar cuatro ejes fundamentales del discurso del presidente del Consejo de Ministros. Y si tú te das cuenta y comienzas a comparar con el primer discurso del señor Lerner, es igualito. Salvo el tema educativo, que indudablemente la presencia del nuevo ministro le hace muy bien y hace mucho tiempo debió cambiarse a la ministra de Educación, a la profesora o la doctora que estaba anteriormente, son los mismos ejes que efectivamente venimos hablando hace mucho tiempo que hasta ahora, perdóname, Carla, que hasta ahora no se han cumplido. El caso de la policía, por ejemplo, 24x24, recordemos que fue el anterior premier, el señor Valdés, cuando fue ministro del Interior, que propuso ese cambio y hasta el día de hoy no se ha efectivizado. ¿Y no será también que la oposición efectivamente no ha dejado a los gabinetes trabajar en esos ejes? Porque ya este es el quinto, ¿no? Carla, a ver, cuando se nos convocó para varios temas, primero se nos convoca para ver el tema, por ejemplo, una ley importante que sacamos de la ley de consulta previa, todos estuvimos de acuerdo y apoyamos. Y así como esa, hubieron varias otras en donde efectivamente pudimos apoyar el fortalecimiento de la SUNAT, una diversidad de temas, temas de seguridad ciudadana, por favor, hemos sacado más de 15 leyes en favor de la seguridad ciudadana, propuestas del fujimorismo en favor. Pero cuando usted dice que la oposición no quiere trabajar... No, pero es que, a ver, por eso le digo que lamentablemente es mala consejera la soberbia. Entonces yo creo que lo que tenemos que ver es, a partir de ahora, comenzar a trabajar en función que se puedan cumplir las metas que ha propuesto el premier Cornejo y vamos a estar vigilantes, indudablemente. Ahora, el señor Cornejo tiene un problema, tiene que responder sobre una grave acusación que le ha hecho un congresista, el congresista García Belaunde, sobre el tema de una empresa que efectivamente vendría todavía teniendo contratos con el Estado y que estaría involucrado el ministro, y eso por supuesto es grave y tiene que ser aclarado. Es decir, la oposición no le va a dar chance a este gabinete, a su presidente, por lo menos justamente porque sale el tema de la investigación. Oiga, pero hay una denuncia grave de un congresista, ¿tenemos que pasarlo por agua tibia porque es el premier? Por favor, acá al congresista Gagó no le han dado ni un minuto de espacio, a ningún congresista le habían un minuto de espacio. Ah, por venganza, es porque... No, 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 no. A ver, acá todos tienen la misma... Todos tenemos que ser tratados por igual. Y el presidente del Consejo de Ministros, por más que sea presidente del Consejo de Ministros y ha cometido delito o ha cometido infracción, indudablemente tiene que investigarse y sancionarse. Congresista, ¿ayuda por ejemplo que el presidente Ollanta Humala diga a la gente no le interesan los problemas que puede tener la clase política? Definitivamente cuando hay expresiones totalmente, vamos a decir, de la oposición en todo momento de ataque, pues hay una necesidad de poder fortalecer y decir las cosas que a tanta presión, que el país no quiere permanentemente el ataque, sobre todo a este gobierno, el ataque a una presidenta del Partido Político, que creo que en estos tiempos es importante la presencia... Creo que la gente no esté viviendo el tema de si se ataca o no a la guerra. ...de poder resaltar, de poder contribuir, colaborar, no es de que él o ella sea la responsable que en todo momento han querido manifestar. Nosotros, y hay que decirlo bien claro, y ojalá que también el canal haga una investigación, cuando decimos que no dejan trabajar o permanentemente, oye, dos, tres, cuatro, cinco proyectos en dos años y medio, oye, necesitamos más proyectos, el país está esperando más proyectos de avanzar, de poder trabajar y de poder, por ejemplo, vivir ahora. O sea, y estamos en un Estado de Derecho, y ojalá que ahora, como lo ha dicho el congresista, se tenga que trabajar rápidamente, y en el Estado de Derecho se vea el caso, por ejemplo, de la media comisión, se vea el tema de Julio Gagó, que lo ha dicho el congresista, y ojalá que eso se ve rápidamente, y ahora no lo utilicen como un ataque al gobierno, el tema del Premier. El tema del Premier, cuando hay cualquier cosa que se investigue, ingresa a una comisión, dejen trabajar a la comisión. ¿Por qué utilizamos y nosotros actuamos y nos aprovechamos el tema? Queremos desestabilizar al gobierno, serán responsables en todo momento los que han querido desequilibrar al país. Y realmente son dos fuerzas políticas que ya están en campaña electoral. Y nos preocupa muchísimo. ¿Gana, pero ya está en campaña? Nosotros no estamos en campaña. A nosotros no nos preocupa el próximo 2016 con la cartera presidencial. No nos preocupa. Pero los que ya están en campaña, están permanentemente destruyendo, y ahora lo harán con el Premier, lo harán con el Ministro de Defensa, que no les cae bien, el Ministro del Interior, que están pidiendo su cambio, la interpelación. Es cosa de todos los días y los responsables de esta inestabilidad tendrán que demostrar al país. Yo quería conocer, congresista, la respuesta de ambos a nuestra pregunta del día, que tiene que ver con lo que ha dicho Mario Vargas Llosa, ¿no es cierto? Que Alan García está, digamos, un poco preocupado por la popularidad de Nadine Heredia. Y eso va más o menos en lo que le está mencionando la congresista. Ese es un tema del señor García, pero lo que el Perú no quiere saber... Los Perú no están pisando el palito. A ver, lo que el Perú no quiere saber son de frivolidades. No se puede, por ejemplo, construir una piscina en Palacio de Gobierno para que se bañe la pareja presidencial. Lo que quiere el país es desarrollo. Lo que quiere el país es que el gobierno invierta y no trabe las inversiones. Eso es lo que quiere el país, que se pongan a trabajar. Que los ministros no solamente ganen 30.000 soles y le den 70.000 soles al hermano del presidente, sino que trabajen por el país. Eso es lo que quieren. Y por supuesto que los congresistas de la mayoría puedan ir a las comisiones para aprobar los proyectos de ley que están estancados en muchas comisiones. Gracias, Carla. Muchísimas gracias. Me da mucha pena. Dejaron al Perú totalmente pobre y abandonado. Los tengo que dejar. Y ahora estamos trabajando, creo, por el desarrollo. Gracias, Carlos. Julia Tevez, José Alterna de Gana Perú. Y Pedro Fadaro, congresista de Fuerza Popular. Los dejamos porque tenemos información en vivo desde la municipalidad. Con Jimmy Chinchallini. Adelante, buenos días.